El argentino Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, continúa con las visitas a los equipos de la Liga MX y este martes le tocó el turno a los Diablos Rojos del Toluca. El Tata estuvo acompañado por Guillermo Cantú, director deportivo general de la Federación Mexicana de Fútbol, así como por el director deportivo de selecciones nacionales Gerardo Torrado. Martino observa jugadores para su primera convocatoria con el Tri, con el que debutará el 22 de marzo en un duelo amistoso frente a Chile. El estratega podría trabajar la próxima semana en el centro de alto rendimiento, con lo que sería su primer llamado conformado solo por jugadores que militan en la Liga MX. Este martes se anunció que el Tri jugará el 5 de junio frente al representativo de Venezuela como parte de su preparación para disputar la Copa Oro, Notimex.